Dormir es un plácido momento que ansiamos porque supone descansar después de todo el día, pero a veces no podemos ni pegar el ojo y nos pasamos toda la noche dando vueltas. De estas veces, muchas es debido a los molestos calambres que nos da de noche en los músculos de las piernas. Llegan a doler de tal manera que vemos las estrellas, y lo peor de todo es que llegan sin previo aviso y le puede ocurrir a cualquiera. Esta es la peor pesadilla de todas las pantorrillas del mundo. Estos calambres nocturnos por lo general ocurren en las pantorrillas, pero a veces afectan también a los muslos. Si has tenido la mala suerte de sufrirlos, sabrás ya que se manifiestan en forma de espasmos que duran desde unos segundos a unos minutos. Además, la sensación puede variar desde una leve molestia a un dolor extremo, dependiendo del nivel de la contracción muscular. Estos molestos calambres pueden deberse a muchos motivos, desde pasar demasiado tiempo sentado o de pie, hasta trabajar haciendo esfuerzos prolongados. Incluso puede ser debido a hacer ejercicio intenso o permanecer sentado con una mala postura. Sentarse correctamente es más importante de lo que pensamos, pues no solo beneficia a nuestra columna, sino prácticamente a todo nuestro cuerpo. Estar embarazada puede ser otro factor determinante y además, aquellas personas que sufren de diabetes, alcoholismo o Parkinson, pueden experimentar calambres nocturnos en las piernas con más frecuencia. Incluso estas contracciones musculares podrían ser una señal de estar deshidratado. Para aliviar este dolor propio de la tortura de la edad media, puedes sentarte en la cama, extender ambas piernas hacia adelante y tirar de la punta del pie hacia ti. Es quizás la mejor forma de detenerlo al instante, es decir, hacer el movimiento, como si estuviéramos levantando el pie del acelerador, pero ayudándote con las manos. También podemos levantarnos, apoyar nuestras manos contra la pared y estirar el gemelo. La postura más adecuada para hacerlo es la que se muestra en la imagen. De este modo ayudamos a relajar la tensión de las piernas. Y por supuesto, comprueba que no tengas sábanas y mantas demasiado apretadas, como para obligar tus músculos a contraerse. Es primordial estar cómodos para dormir, incluyendo la ropa que usamos para conciliar el sueño. Lindon Hope HD